El IBEX 35 ha vuelto a resistirse a perder el nivel de los 10.700 puntos y al igual que hizo la sesión del miércoles ha recuperado gran parte de las pérdidas en la parte final de la sesión. El índice ha cerrado con caídas del 0,29%. En cuanto a los valores más destacados de la sesión cabe destacar a ArcelorMittal que ha subido un 3% acompañado de Acerinox y Grifols, mientras que los valores más bajistas han sido Red Eléctrica con un descenso del 1,5% seguido de IAG y Bank Inter. Otro de los valores que más ha caído ha sido Aena después de que los analistas de Deutsche Bank hayan recomendado vender sus acciones. La recuperación del IBEX se ha producido al ritmo que lo hacía también el precio del petróleo que sube cerca del 2% en el caso del Brent hasta los 45,6 dólares tras las fortísimas pérdidas de los últimos días. Y además otra de las noticias destacadas del día ha sido que Masmobil ha confirmado que dejará el MAP para cotizar en el mercado continuo en el mes de julio. Todo ello y más información económica la pueden seguir en bolsamanía.com.